Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de mate 316 sin dejar espacio. Antes de sumar o restar, siempre tenemos que desarrollar primero las multiplicaciones que hayan. En este caso, aquí hay una multiplicación, así que empezamos multiplicando. Vamos colocando primero el 75 tal como está, no le hacemos nada y ahora sí, 5 por 25 multiplicamos y resulta 125. Y debajo el número 2. Para sumar o para restar un número con una fracción, ambos tienen que ser fracciones, así que vamos a convertir en fracción al 75. ¿Cómo? Debajo simplemente le colocamos el 1 porque todos los números, todos, todos los números siempre tienen 1 en el denominador. Listo, ya se convirtió en fracción. Ahora ya podemos efectuar la resta que dice. Siempre se multiplica primero esta diagonal, 2 por 75 que sería 150. Ahora baja el menos que está por acá y ahora toca multiplicar esta diagonal, 1 por 125 que sería 125. Y debajo multiplicamos los que están debajo, 1 por 2, 2. Listo, ahora en la parte de arriba la resta, 150 menos 125 sale 25. Debajo se quedó solamente el número 2. Listo, ya tenemos entonces acá la respuesta. No se olviden que cuando es una resta, cuando es una suma, siempre se multiplica el diagonal. Esta diagonal primero, esta diagonal después y luego los de abajo. Listo. Listo. Listo.